Ya llegó la fiesta que es tan popular Ya llegó la fiesta que es tan popular A gozar se dijo, llegó el carnaval A gozar se dijo, llegó el carnaval Estas mis comadres bailan el bolero Estas mis comadres bailan el bolero A la medianoche buscan mi jilguero A la medianoche buscan mi jilguero Con razón te dicen borracho y manguero Con razón te dicen borracho y manguero Me orino de risa viendo tu jilguero Me orino de risa viendo tu jilguero Me andas pidiendo afanosamente Me andas pidiendo afanosamente Y te haré chillar cariñosamente Y te haré chillar cariñosamente Carnaval querido, carnaval de antaño Carnaval querido, carnaval de antaño Por ti he esperado todito el año Chichita y guarapo no nos hace daño ¡Alegría, alegría, muchachos! ¡Venga la chichita y el guarapo! ¡Salud, salud! Sigues choleando y descabalgando Sigues choleando y descabalgando Por eso tú tienes dos bolas colgando Por eso tú tienes dos bolas colgando Mi negra y celosa se hace a la pendeja Mi negra y celosa se hace a la pendeja Y quiere saber si tengo otra vieja Y quiere saber si tengo otra vieja Rata traicionera, sucio y rastrero Rata traicionera, sucio y rastrero Por eso te gusta cualquier agujero Por eso te gusta cualquier agujero Al pasar tu puerta tiraste un limón Al pasar tu puerta tiraste un limón Pensando en tu teta le di un morrisco Pensando en tu teta le di un morrisco Carnaval querido, carnaval de antaño Carnaval querido, carnaval de antaño Por ti he esperado todito el año Chichita y guarapo no nos hace daño Ay, dale dale don Félix ese acordeoncito En este carnaval Carnaval querido, carnaval de antaño Cayetanta y hogaya, manasir viñachú Cayetanta y hogaya, manasir viñachú Sayachi cuita pis, manatiñachú Sayachi cuita pis, manatiñachú Compromisoiti yankuraji milán, manasir viñachú Compromisoiti yankuraji milán, manasir viñachú Sulkitantagni, manasir viñachú Sulkitantagni, manasir viñachú Pampa chiki chiki, orgo chiki chiki Pampa chiki chiki, orgo chiki chiki Cayetanta y pichiki, kiruigi wasiki Cayetanta y pichiki, kiruigi wasiki Sulkitantagni, kiruigi wasiki chiki, kiruigi wasiki Sulkitantagni, kiruigi wasiki chiki chiki Pampa chiki chiki chiki, kiruigi wasiki chiki chiki Carnaval querido, carnaval de antaño Carnaval querido, carnaval de antaño Por ti he esperado todito el año Chichita y guarapo no nos hace daño Carnaval querido, carnaval de antaño Carnaval querido, carnaval de antaño Por ti he esperado todito el año Chichita y guarapo no nos hace daño ¡Alegría, alegría, muchachos! ¡Venga la Chichita y el guarapo! ¡Salud, salud! ¡Gracias!